En principio nosotros venimos trabajando con los distintos sectores, así lo hicimos con el sector de la danza, con el sector del teatro y adhiriendo además a los protocolos nacionales porque toda la instancia requiere de distintos pasos. La primera instancia es que los protocolos nacionales sean aprobados a nivel nacional, de ahí envían a las provincias y desde las provincias adherimos y ajustamos a aquellas cuestiones que tengan que ver con cuestiones puntuales de la localidad. Desde ahí es que nosotros trabajamos con el sector ya antes de fin de año, hemos presentado a la Secretaría General de la Gobernación y al Ministerio de Salud que son quienes vienen coordinando en el Comité de Desescalada y analizando los distintos protocolos para las diferentes aperturas y justamente en estos últimos días el Ministerio de Cultura de la Nación aprobó el protocolo general, así que estamos redaptando ese protocolo que habíamos trabajado nosotros con el sector, lo estamos redaptando con el protocolo nacional. Así que estamos a la espera de eso, de la definición en función de los ajustes que hicimos y por supuesto a la espera de la aprobación de salud. En principio lo que se presentó es de cuatro, burbujas de cuatro con la posibilidad de pedir turnos, en realidad no turnos, sino comprar directamente, las butacas van a estar bloqueadas, las otras butacas. Se va a trabajar con el 50%, la propuesta es trabajar con el 50% de la sala, teniendo en cuenta que acá los cines tienen una capacidad entre 90 y 120 de acuerdo a la sala y en función de eso, bueno, la propuesta que hizo el sector es trabajar al 50% con burbujas de cuatro personas que van a ir comprando sus entradas previamente. La idea es justamente que todo lo hagan de manera virtual, que quien se acerque a la sala lo puede hacer ya con la entrada comprada, ya sin que haya muchísimos dispositivos previos al ingreso a la sala. Va a ser según la capacidad de la sala y el distanciamiento va a ser en función de los protocolos sanitarios que están en funcionamiento en la provincia. Si en la provincia se pide que el distanciamiento sea de dos metros, se tendrá que, sea en burbujas o no sea en burbujas, se tendrá que trabajar de acuerdo a los protocolos existentes, porque más allá de los protocolos que se presenten por cada uno de los sectores, después sabemos que hay protocolos generales que tenemos que seguir, como el uso del barbijo, las medidas sanitarias en términos de tiempo, entre una función y otra, por ejemplo, entre una función y otra, nosotros estimamos que había entre 10 y 15 minutos para el egreso de quienes estaban y el ingreso de quienes estaban esperando. Ahora se estima que va a haber solo dos funciones, aproximadamente media hora, 40 minutos para sanitizar entre una función y otra. Así que los protocolos que se siguen son los protocolos sanitarios generales, porque es el pedido del Ministerio de Salud de la provincia y del gobernador. Por ende, nosotros vamos ajustando todos los protocolos de los sectores en función a eso también, más allá de la especificidad de cada sector. Lo que nosotros trabajamos es en función de garantizar las medidas de seguridad sanitarias para toda la comunidad que quiera asistir al cine. Por un lado, trabajamos con cada uno de los sectores que tienen la necesidad de empezar a reactivar sus actividades. Pero por el otro, y fundamentalmente, el cuidado de la comunidad. Entonces, desde ese lugar, las medidas van a ser todas aquellas que se deban tomar para garantizar la salud de quienes asistan al cine, por supuesto. En este caso, es el sector privado el que está involucrado y el que tiene en este momento la posibilidad de reabrir la actividad vinculada al sector. Y es uno de los más interesados en que eso nos salga mal. Así que desde ese lugar se están tomando todas las medidas. Ellos ya se vienen preparando hace un tiempo para esto, porque la verdad que, como te decía, nosotros a este protocolo lo venimos trabajando con ellos ya hace aproximadamente dos meses. Entonces, están tomando todas las medidas necesarias para que a la hora de abrirse no tengan que retroceder porque haya algo que se les vaya de las manos. Así que, bueno, en ese sentido, el Ministerio de Salud a nosotros nos pide que garanticemos eso. Y, por supuesto, nosotros, a su vez, a cada uno de los sectores también exigimos lo mismo, porque, vuelvo a insistir, me parece fundamental que, más allá de la reactivación de cada uno de los sectores, nosotros podamos pensar en el cuidado de la comunidad. Bien, acá en la provincia hay cinco salas, más la sala Inca, que es la sala que se encuentra en el Guido Miranda, que en este momento está en refacción, o sea que esa sala hasta abril no va a estar en funcionamiento. Por ende, hay cinco salas en la provincia y desde ese lugar es que nosotros estamos trabajando para que esas cinco salas, como te digo, hace más de dos meses, por ende, la noticia fue recibida de manera muy positiva. Hay que esperar, por supuesto, cuál es la definición del comité de desescalada, teniendo en cuenta que al 22, 21, 22, se van a volver a tomar medidas. O sea, es ver si, de acuerdo a las posibilidades de cómo fue avanzando también en función de estas nuevas medidas, hacia la nueva fecha que se ha impuesto desde el gobierno provincial, desde el Ejecutivo provincial, junto al comité de desescalada, se pueda pensar a partir de ahí, pero también va a depender de eso, de cómo evolucionó en estos días y de cómo se define en el comité, si hay o no posibilidad. Nosotros, mientras tanto, con el sector ya tenemos todos los protocolos listos, ya estaría todo ok, como para, en el caso que se apruebe, poder avanzar con eso. En relación a la apertura de los cines, y la idea es, como te decía, que nosotros podamos trabajarlo hacia el 21, 22, que se van a comunicar las nuevas medidas, pero siempre va a ser en función de la definición del comité de desescalada, y por supuesto del gobernador y todo el equipo.